Hablamos ahora de las capturas en Bogotá y una de ellas lo saben los viciusuarios que transitan por la calle 26. La ciclovía, la ruta de las bicicletas va por la calle 26 por la mitad de la vía desde la 68 hasta la avenida Ciudad de Cali. Resulta que este sujeto venía desde hace días haciendo de las suyas, robándose las bicicletas, robando a los deportistas y anoche la policía lo sorprendió en la localidad de Fontibón, lo capturó y ya fue puesto a disposición de la fiscalía.